Santos son nada más, Santos son nada más, Santos son nada más. Hoy 17 de noviembre celebramos a Santa Isabel de Hungría, viuda y religiosa. Su padre era rey de Hungría y fue hermana de Santa Eduvigis, nacida en 1207. Cuando ella solo tenía 20 años y su hijo menor estaba recién nacido, el esposo murió luchando en las cruzadas. La santa estuvo a punto de sucumbir a la desesperanza, pero luego aceptó la voluntad de Dios. Renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres. Daba de comer cada día a 900 pobres en el castillo. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana. Cuando apenas iba a cumplir sus 24 años, el 17 de noviembre del año 1231 pasó de esta vida a la eternidad. Señor, que a imitación de Santa Isabel podamos renunciar a los bienes terrenales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!